Aplicaremos crema chicas y un poquito de agua. Después metemos la mano aquí chicas en el agua y la crema. Nos lavamos bien las manos. Así nos van quedando las uñas muy blancas chicas, muy limpias. Así es como nos van a quedar nuestras uñas bien limpias chicas y chicos. Vamos a utilizar ajo chicas y chicos. Vamos a partir un gajo de ajo y lo vamos a partir en dos chicas y chicos. Y estando frotando aquí encima en la uña. Todas nuestras uñas. Todas nuestras uñas. Bien frotadas nuestras uñas chicas. Y así nos van a crecer nuestras uñas. Sanas y fuertes. Entonces así nos frotamos hasta las uñas. Metemos aquí en el ajo chicas y chicos. Así. Buen remedio para las uñas. Lo dejamos por 10 o 15 minutos. Nos lavamos bien los dedos con jabón. Para que se nos retire el exceso de ajo. Así nos van a quedar nuestras uñas muy limpias. Con el ajo chicas. Ya lo retiramos. Es. Solamente el ajo chicas y nos hace crecer las uñas. Muy sanas y fuertes. Muy sanas y fuertes.